Hay que ser valiente para buscar respuestas a la pregunta más importante de tu vida. Yo no soy tu padre. Porque puede que lo que encuentres no sea lo que esperabas, sino algo mucho mejor. Asunta Sernal. Eloy Azorín. Y supongo que me parecería aquí en muchas cosas. Y Santiago Ramos. Tú sabes cuánto hijo tengo yo. En una película ganadora de un Goya. Y de repente, siente el relámpago. Como un relámpago. Disponible en Flixolé.